Odio las canciones que te hacen sentir que no sirves. Odio las canciones que te hacen pensar que naciste para perder, destinado a perder. No eres inútil. O eres demasiado viejo, o demasiado joven, o demasiado gordo, o demasiado flaco, o demasiado feo, o esto, o lo otro. Canciones que te hunden o que se mofan de tu mala suerte o tus duros viajes. Lucharé contra esa clase de canciones hasta mi último aliento y mi última gota de sangre. Cantaré para demostrarte que este mundo es tuyo, aunque te trate mal y te hunda con mil trastornos. No importa lo duro que te trate, no importa tu color, tu aspecto. Seas como fueres, yo cantaré canciones que te harán sentirte orgulloso de ti mismo. No importa lo duro que te harán sentirte orgulloso de ti mismo.